Se van a enfadar bastante más porque les voy a leer literalmente algunas de las palabras del presidente de la UGT. Dice, hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país y la primera cuestión es recaudar más. Sé que eso hoy no está bien visto, dice este individuo, pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Pues un cuerpo bastante, con poco ánimo después de las vacaciones. Lo único que a mí queda la salvedad de que no se podrá hacer ese aumento ni esa reforma de impuestos porque eso tendría que venir dado dentro de los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto incluso tenemos que dar gracias a que este año no están aprobados. Es decir, que si los españoles hoy nos libramos de la garra fiscal de Pedro Sánchez, de todo su gobierno y también de los catalansis de Puigdemont, al final es precisamente porque no tienen presupuestos generales del Estado. Y eso es lo único que nos puede salvar. Porque no han conseguido efectivamente aprobar los presupuestos generales del Estado antes de irnos de vacaciones a Rafa Pal. Sí, vamos a ver, porque la situación ha cambiado en las últimas semanas desde que ha sido colocado Illa como presidente de la EITAT. Vamos a ver la reacción del partido Puigdemont. Pero yo también quería completar un poco lo que ha comentado el compañero acerca de esta subida de impuestos que está pidiendo el jefe del sindicato. Hay que decirle a la gente que luego los precios suben por la subida de impuestos. Una subida de impuestos implica que el empresario evidentemente va a ganar menos y tiene que subir los precios. O sea, al final lo acaba repercutiendo en el consumidor también. O sea, que el señor, el jefe del sindicato UGT, en realidad, va a ser responsable de que suba el precio del menú, que suba la alimentación, porque al final acaban subiendo los precios de las cosas, pero a la gente no le explican que todo eso tiene un porqué. Y es, pues eso, cuanto más exprimido esté el sector privado, pues al final acaba repercutiéndolo en el consumidor. Es evidente que esto es un verdadero fiasco, señoras y señores. Miren, un informe interno de Hacienda desmonta el regalo fiscal de Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo dicen de manera clara, no cabe en la Constitución, señores. Bueno, también decían que no cabía en la Constitución la existía y también decían que no cabía en la Constitución muchas cuestiones, que al final hemos acabado viendo cómo el Estado, a través de presionar a los distintos poderes, pues acaba entrando dentro de la Constitución. Ahora mismo el argumentario del Partido Socialista, ¿cuál es? Esto está dentro del marco del estatut, esto no va a ser un cupo igual que el vasco e igual que el navarro, pero va a tener ciertas similitudes, aunque volvemos a lo mismo. Al final, ¿qué son ciertas similitudes? Que los españoles vamos a pagar más, que el resto de comunidades autónomas van a tener que apresarse el cinturón y que los catalanes van a tener una financiación adicional, es decir, nos van a costar a todos los españoles 25.000 millones de euros. Y 25.000 millones de euros, para que el espectador lo ponga en consonancia, es hablar de prácticamente tres veces toda la sanidad madrileña. Es decir, que dejaríamos de tener tres veces toda la sanidad madrileña, que está considerada como dentro de las mejores de Europa, simplemente para que se la queden los catalanes. La singularidad fiscal que incluye el pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para permitir la investidura de Salvador Illa, no le encaja ni siquiera al Ministerio de Hacienda, señoras y señores. Un informe elaborado por los técnicos del Departamento de Montero, sostiene que estos privilegios económicos no caben dentro de la Constitución. Miren, en uno de los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, que aborda la foralidad de algunos territorios y previo al acuerdo, los expertos de Hacienda analizan el principio de equidad de las comunidades autónomas. Señoras y señores, parece que el principio de igualdad está absolutamente destruido. Bueno, y esto lo saben también en los partidos de izquierda, lo saben los varones del PSOE y lo saben dentro de Sumar, donde, como sabemos, ha habido, si no disensiones, ha habido grandes debates acerca de lo que supone esta singularidad fiscal para Cataluña. Y hay que recordar que, por ejemplo, Antonio Maillo, que es el jefe de Izquierda Unida andaluz, ya ha puesto sus reticencias, así como los valencianos de compromiso y la chunta aragonesista. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que la izquierda está saltando uno de sus principios números. Uno, que es el de la solidaridad, el que los que tienen más paguen más para compensar a los que tienen menos. Y de esta manera se ve que, bueno, la idea que tiene de España la izquierda, pues es precisamente la insolidaridad. O sea, no tiene una idea de una España común en la cual se apoyan unos a otros por el bien común. Y yo creo que tarde o temprano eso va a provocar rupturas dentro de esa cosa que se llama Sumar, que seguramente cambie de nombre en las próximas semanas o meses. Y, desde luego, está provocando ya tensiones dentro del Partido Socialista que, bueno, sabemos que tienen miedo, tienen miedo a situarse, a posicionarse frente a Pedro Sánchez, pero al final la gente no es tonta. Y, pues, este mismo ejemplo, esa subida de impuestos que no sabemos si se va a llevar a cabo o no a corto plazo, pero desde luego que está dentro de sus planes, pues al final, gracias a la labor de medios de comunicación como este, pues los socialistas asturianos o vascos o de otras regiones, pues, bueno, los vascos no en este caso, pero sí de Navarra y lugares donde el Partido Socialista pues tiene poder, poco poder en comunidades autónomas, es cierto, pues van a enterarse de la traición y de cómo les están haciendo más pobres ese partido al que están votando. Bueno, al final tenemos que entender que incluso los impuestos que pretende desde UGT y desde el propio Partido Socialista los que tendrían que hacer o ampliar serían literalmente todos a todas las clases sociales porque recordemos que ahora mismo, por poner un ejemplo, este mes de julio se han creado 10.000 millones de euros más de deuda pública en España. Han tenido que emitir un crédito conjunto. Es decir, que al final la fiesta no se paga sola, la vamos a tener que sostener todos y por poner otro dato encima de la mesa, a día de hoy, el índice de libertad fiscal, es decir, lo que pagamos todos los españoles de impuestos del total de lo que ganamos en el año, nosotros empezamos a recibir realmente dinero en nuestro bolsillo a partir del mes de julio. Es decir, que incluso ya nos tendríamos que ir con esta ampliación de impuestos al mes de septiembre. Por lo tanto, cualquier español que nos esté viendo ahora mismo trabaja para el Estado de enero a septiembre y a partir de ahí ya el dinero suyo. ¿Cuánto más nos van a exprimir a los españoles? Pues si anteriormente les decíamos que Hacienda explica que no cabe el concierto económico, el cupo catalán en la Constitución, pues también nos alerta Hacienda sobre otra cuestión y es que alertan de que el concierto económico catalán perjudica la lucha contra el fraude. Es decir, que por una parte dicen que no cabe en la Constitución y por otra, naturalmente, la lucha contra el fraude se puede ver afectada y perjudicada. ¿Por qué? Vamos a explicárselo a nuestros telespectadores. Primero de todo, por entrar en apartados técnicos, voy a intentar traerlo más fácil. Dentro de ese acuerdo, la recaudación de las empresas, por ejemplo, que tuvieran productos catalanes que estén situados en Cataluña, como la recaudación es propia de Cataluña, las comunidades autónomas tendrían que enviarle la información fiscal al fisco catalán para hacer un cuadrado, digamos, de lo que viene siendo el IVA de esas empresas. Entonces, si ya hay dificultades, a veces, para cobrar el IVA, ahora encima hay que añadirle una capa adicional de dificultad entre esas empresas que están en Cataluña y las empresas que están, por ejemplo, o yo qué sé, una empresa catalana que tiene actividad en Madrid, que tiene actividad en Andalucía. Es decir, que no es una facilidad, sino todo lo contrario, que además significa que hay que contratar más gente e incluso como Cataluña tiene su propia recaudación de impuestos, al Estado lo único que le va a decir es oiga, yo le paso esta factura, y yo le voy a dar tanto dinero en solidaridad. Pero todos los entresijos, todo lo interno, todo lo que se deje de pagar, incluso para hacer seguimientos, por ejemplo, de lo que hemos visto durante el procés, de las facturas en las urnas, de las facturas por el tema de, por ejemplo, de las papeletas, etcétera, no lo hubiéramos conocido. ¿Por qué? Porque esos datos internos es imposible verlos, salvo por requerimiento judicial. Por lo tanto, digamos que hay opacidad. Por lo tanto, defraudar o cualquier tipo de cuestión, si eres amigo del catalanismo, pues podrá ser más fácil. Pues dos advertencias. Muy interesante lo que ha comentado Iván, y mientras le estaba escuchando y aprendiendo lo que estaba diciendo, se me ha iluminado la bombillita. ¿Y qué tal si empiezan a hacer trampas también con el dinero? Ese dinero que fluctúa entre unas comunidades autónomas y otras, y cuando pase la factura, esté inflado. Es otra forma también de hacer un fraude. Porque puestos a pedir, pues van a empezar a pedir a lo grande. Y vete tú a saber de qué manera van a intentar rapiñar dinero de esas empresas que, como bien dice, pues es difícil localizarlas. El que tenga la sede social en Barcelona, pero tiene actividades en diferentes regiones de España. O sea, va a ser un lío, va a ser un follón y va a haber problemas seguro. Así que inconstitucional y encima alentando el fraude fiscal. Vamos, que Pedro Sánchez se está cubriendo de gloria. Señores, naturalmente algunos varones están en contra.